Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbiza Naira Flores. Bienvenido o bienvenida a este Tech Talk en donde vamos a hablar qué recomendaciones o qué debemos tener en cuenta al momento de elaborar, estructurar y definir, o bueno, definir, estructurar y elaborar un formulario ya sea para una encuesta, ya sea para un formulario de tipificación de los contact centers, ya sea para una encuesta de mercado o una captura de información sencilla, etcétera. Bueno, vamos a ir al grano, vamos a ir rápido y espero que sea corto ese Tech Talk, así que bueno, primero, ¿qué debemos de saber nosotros? Realizar una encuesta para capturar información, muchas personas consideran que es un grupo de preguntas o lanzar preguntas, nombre, apellido, cédula, correo electrónico, dirección, número de contacto, etcétera, y ya. Es lanzar ese tipo de preguntas, lanzárselas al usuario final y que él se defienda solo. A veces no tenemos en cuenta la estructura, no tenemos en cuenta el modelo de preguntas, el tipo de pregunta que se le va a realizar, no es lo mismo que yo le realice una pregunta, bueno, más adelante la vamos a ver, no es lo mismo que yo le realice una pregunta a un niño de 5 años, a un joven de 18 años sobre el mismo tema. No es la misma estructura que contiene la pregunta. Entonces, ¿qué se presenta? Se presentan errores de analítica de datos, se presentan problemas en la estadística. Las personas que manejan la analítica de datos, las personas que están en el tema de analistas de datos y estadística, sabrán de lo que yo les estoy hablando. Es por eso que a veces se falla mucho en esos aspectos de las encuestas. Bueno, ojalá aceptar que estas recomendaciones van a aplicar ya sea para plataformas simples, sencillas y básicas como las de Google Forms o Microsoft Forms en algunas funcionalidades, pero hay cosas más avanzadas que solamente se pueden realizar con herramientas como SurbiMonkey, Hizmo Surbi o Lime Surbi. En esta ocasión, en este test tal, vamos a ver Slime Surbi, que es la plataforma que nosotros utilizamos y la que nosotros recomendamos por sus funcionalidades avanzadas que se tienen. Bueno, ahora, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta nosotros? ¿Cuál es el objetivo del formulario y el público? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese formulario? ¿Qué información vamos a capturar? Un ejemplo, si nuestro interés es tener un nivel de satisfacción de una atención, de un punto de venta, un ejemplo, o de la página web, es indiferente si yo le pregunto al usuario su número de cédula o el nombre y todo eso. Eso es indiferente realmente. A mí cuando yo ingreso a una encuesta con el ánimo de responderla y ya me están preguntando el nombre correo electrónico, yo no lo lleno. No me interesa llenar encuestas donde me estén preguntando eso. Entonces, ahí es donde uno entra a analizar la funcionalidad. Entonces, tú dirás, no, pues una persona misma puede esto diligenciar varias encuestas de manera consecutiva y pues me hace la estadística rara. Sí, efectivamente. Si lo haces con Google Forms o Microsoft Forms, eso va a pasar. Pero si lo haces con herramientas avanzadas que te captura la dirección IP, te establece una cookie de diligenciamiento para que no pueda seguir continuando o se le dificulte a la persona que hizo la encuesta previamente volverla a realizar, pues obviamente ya estas herramientas son las que lo permiten. Ahí ya no aplican esos Google Forms y Microsoft Forms. Entonces, el objetivo que nosotros vamos a capturar esa información y el público, debemos de tenerla muy bien definida. ¿Vale? Para no entorpecer la captura de información y no tener resultados pobres o resultados incorrectos. El público también es muy importante. Yo no le puedo venir a realizar una encuesta de satisfacción, un ejemplo, que es la más clásica realmente. Una encuesta de satisfacción de cinco preguntas a una persona y pronto una encuesta de satisfacción de las que hay en los centros comerciales del aseo. Si a mí me aparecen las cinco caritas y listo, yo selecciono y chévere, pero si después de las cinco caritas me aparece otra pregunta, otra pregunta, tengo por seguro que no voy a continuar o muchas personas no van a continuar realizando esta encuesta. Entonces, el público, el sitio, todo eso tiene que ver. El perfil de las personas, si son niños, adultos, menores, etcétera. Todo ese tipo de objetivos hay que tenerlos muy bien planteados, muy bien definidos antes de empezar a hacer las preguntas. ¿Listo? Debemos de tenerlos muy bien definidos. ¿Y cuál será ese resultado que vamos a tener? Pues obviamente dependiendo del público objetivo, el objetivo del formulario, pues vamos a tener un resultado que es el resultado que vamos a medir nosotros. Define las y tipos de preguntas que se deben de realizar. Lo mismo, si son preguntas cualitativas, cuantitativas, abiertas, cerradas, son preguntas que se encargan de realizar unas fórmulas específicas. Por ejemplo, que si arriba escribí esto, yo nací en el 89, automáticamente una fórmula que me saque la edad. Una pregunta que me está confirmando. ¿Esta es tu edad? ¿Sí o no? ¿Cierto? Cerradas. Aquí en esta parte de las preguntas cerradas es las que realmente nos interesa a nosotros. ¿Vale? Entonces, definir ese tipo de preguntas cerradas. Un ejemplo, sexo o esto, género realmente. Esto, si es femenino o masculino. ¿Listo? Ah no, que es que yo me considero otro género que no está definido por la naturaleza. No hay problema. Le podemos colocar una pregunta adicional que se llame otro. ¿Sí es? Por eso no hay lío. Entonces, pero aún así se sigue manejando de forma cerrada. ¿Cierto? Las preguntas de forma cerradas que nos van a permitir tener una estadística más real y acertada a lo que se necesita. Y obviamente, en ese momento, la analítica, el analista de datos, la persona que está haciendo el análisis de datos, nos va a agradecer porque no vamos a tener mayúsculas, minúsculas, sino que vamos siempre a tener un estándar. Cosa que vamos a ver más adelante. Son cualitativas, cuantitativas, como tal. Las abiertas realmente son preguntas donde van los nombres de las personas, el correo electrónico, etc. Entonces, esas abiertas a veces solamente es como para capturar clientes o capturar información de un usuario o de un ciudadano. Esas abiertas son simplemente para eso, pero cuando son encuestas ya de caracterización poblacional, ya la gran mayoría de preguntas son casi que completamente cerradas. Es más, durante la estructura, que vamos a pasar acá, durante la estructura de las preguntas y el formulario, cuando uno está haciendo esta estructura, uno debe saber qué tipo de pregunta ha definido para definir al mismo tiempo la estructura de la misma pregunta. Por ejemplo, la de género. Digamos que aparece el género femenino, masculino, LGBTI, no me recuerdo cuáles son los significados de cada una de las letras y ahí se ponen todos. ¿Qué pasa? Ese tipo de preguntas, si lo vamos a hacer desde un smartphone, es más fácil hacerlo con checkbots, para que la persona no oprima dos veces la pantalla. En cambio, si lo hacemos con un checkbot, solamente es una opción. Y listo, ya es nada más. Lo mismo pasa con las preguntas de pronto de edad. ¿Yo para qué voy a escribir mi edad? Si de arriba estoy preguntando qué fecha naciste. Si yo de arriba estoy escribiendo qué fecha nació, al usuario final no le voy a preguntar qué edad tienes, porque el sistema debe estar en capacidad de hacer ese resultado, de sacar ese resultado por debajo y antes es confirmar la usuridad es esta. ¿Ya? Nada más. ¿Qué otro es la estructura de la encuesta o la estructura de las preguntas? Ya que hemos definido qué tipo de preguntas vamos a manejar y cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a estructurar esa pregunta, cómo lo vamos a realizar. Después de haber definido la estructura de esas preguntas, si son listas desplegables, si son selección múltiple, si es una barra lineal, si es un correo electrónico con validación, digamos que el campo tiene un correo y entonces se valida que efectivamente estás adquiriendo un correo y no cualquier barbaridad, esto que es una pregunta matriz, que es una pregunta etcétera. Entonces nosotros debemos estructurar ese modelo de preguntas que vamos a manejar en ese formulario y como tal. La estructura del formulario, ¿en qué orden? ¿En qué orden van a ser esas preguntas? Primero va nombre, un ejemplo, aunque a veces a nivel de integraciones con call centers, ellos manejan la base de datos, la cargan a través de CTI del formulario y el formulario ya trae toda la información de ese cliente, entonces no le vamos a preguntar nuevamente toda la información al cliente porque ya está, ¿cierto? O sea, ya la carga directamente el formulario de forma automática. Entonces, hay preguntas que debemos de estructurarlas de acuerdo a lo que ya tengamos. Como les mencionaba, si yo ya tengo el nombre del usuario, yo se lo veo mostrar, ¿cierto? Si yo ya sé cuál es el nombre del usuario, se lo muestro. ¿Este es tu nombre? ¿Sí o no? Ya, no más. Entonces, ¿qué va de primera? Si de primera le va a preguntar la caracterización o de primera le pregunto los datos personales o se lo dejamos de últimas. Todo ese tipo de cosas, dependiendo de nuestro objetivo y dependiendo de nuestro público, si vemos que es más fácil y es más eficiente hacer las preguntas de validación de datos personales al usuario después de hacer el ofrecimiento, digamos, el ofrecimiento comercial, va normalmente siempre al final. Cuando ya le estamos dando un ofrecimiento con pre-eligenciamiento de datos, ok, van los datos al principio. Los datos del usuario, es tu usuario final o el cliente o la persona que está diligenciando la encuesta, va al principio. Si es una encuesta que se está realizando en campo, con caracterizaciones, etcétera, entonces ahí las preguntas normalmente de datos personales van al principio. Entonces, todo eso nosotros debemos de saberlo estructurar adecuadamente, ya que dependiendo de esto viene la siguiente parte. Las condicionales. Un ejemplo y es el que más se repite. Si yo, si a mí me preguntaron o me hizo una pregunta que si tiene o no tiene hijos, si yo respondo que no, no me tiene que preguntar cuántos hijos tiene y no me tiene que después preguntar cuáles son los nombres de mis hijos. O sea, no tiene por qué preguntarme. Esa es una mala estructuración de la encuesta y un mal acondicionamiento que se está haciendo en la encuesta o al formulario. Entonces, si yo selecciono que no, no me hace las preguntas siguientes de cuántos hijos tengo y en los nombres de mis hijos, etcétera. No tiene por qué hacerla. Es algo que sobra, algo que le quita tiempo al usuario pasar esa información. ¿Cierto? Entonces, si la condición, nosotros la podemos establecer. Condiciones simples, no sé qué tan avanzado se puede hacer esto en Google Forms y en Microsoft Forms, pero hay soluciones o las soluciones que nosotros manejamos que nos permiten hacer condiciones sencillas, como las que te acabo de mencionar. Si arriba seleccione X, normalmente siempre las condiciones van de forma descendente. La pregunta, la última pregunta no va a haber, o la pregunta del medio no va a poder hacer una condición con la pregunta inferior. Es por eso el tema de la estructura del formulario, que se debe definir muy bien. Los grupos de preguntas, el grupo de preguntas personales, el grupo de preguntas, etcétera. Vamos a ver algo. Entonces, establece las condiciones siempre y cuando se pueda. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña pausa acá, en esta parte. Vamos a irnos ya. Ya hemos definido, digamos que hemos definido el público objetivo. En este momento vamos a ver un formulario que nosotros estamos haciendo. Vamos a devolvernos. Esta es la plataforma de Lensurper que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Vamos a mirar este que se está haciendo. Este formulario de fecha de ingreso. ¿Cuál es nuestro público objetivo entonces? Nuestros colaboradores, ¿cierto? Ya sabemos quién es nuestro público objetivo. ¿Cuál es el objetivo del formulario? Capturar la información de nuestros colaboradores para después ser tratada en caso de que presente alguna eventualidad. Esos son los objetivos. Público objetivo y cuál es el objetivo del formulario. Lo tenemos definido, ¿cierto? Y con esto. Ahora, la siguiente fase dice, define la estructura de las preguntas y el formulario. Entonces, acá nosotros tenemos una estructura que solamente está basada en un solo grupo. Nosotros acá podemos dividir en grupos. Datos personales, temas ocupacionales, el tema de salud, etc. Entonces, tenemos diferentes grupos que van trabajando de forma independiente cada uno de ellos y que dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, en Lensurby, nos permite que cada vez que la persona vaya avanzando y si está previamente registrado en Lensurby, o sea, en la encuesta, si previamente le he cargado los datos de ese colaborador allí, lo que va a hacer es actualizarse los datos. Ah, ok, dentro de seis meses, por favor, vamos a actualizar los datos. La persona solamente ingresa con el mismo link, le pide la contraseña y ya, pare de contar. Continúa eligenciando lo que tenía anteriormente. Entonces, no va a tener un nuevo registro, pero bueno. Entonces, definir la estructura. Acá solamente tenemos una estructura definida y mira la estructura que hemos definido. El código, la pregunta es de esta manera que lo estamos manejando, la pregunta es esta. Hemos definido la estructura de tal manera que sea muy fácil de comprender para el usuario final. Después de definir la estructura del formulario y también de las preguntas, por ejemplo, acá fecha de ingreso, una pregunta tipo fecha. Si yo acá le vamos a ejecutar la encuesta, acá le colocamos un CAPSCA para el ingreso. Podemos colocar también la contraseña para el ingreso por el usuario. Entonces, fecha de ingreso, un formato tipo fecha, cargo. Si hay un cargo, pues obviamente yo lo defino de tal manera que me aparezca una lista desplegable, porque si lo colocaba en selección simple o checkbox, en el celular no les iba a aparecer adecuadamente y la visualización iba a ser algo terrible. Todo lo que uno hace, lo define de acuerdo a esa misma estructura que uno quiera. Nombre completo, es una pregunta abierta, es una pregunta cerrada. Nacionalidad también, lo mismo, número de celulares. Mira que este género ya es un tema de una selección, un select, nada más. Bueno, un select no, es un checkbox. Entonces acá, estado civil, una lista desplegable por la misma cantidad de opciones que hay. Ya acá tenemos una matriz, personas que conforman su núcleo familiar. ¿Sí ves? Entonces ahí ya está la estructura bien definida. Ahora, sigue. Definimos condiciones siempre que se pueda. Entonces, de acuerdo a esta opción, de acuerdo a esta recomendación, por ejemplo, yo por acá digo, estado civil separados, número de hijos, digamos que tengo uno. Bueno, acá no me aparece nada, no está acá, no está dentro de las opciones que definimos acá. Número de hijos, cero. Acá normalmente hay otro formulario que se desarrolló de registro de empleados o colaboradores donde le preguntan, número de hijos, si le escriben más que cero, automáticamente le hacen la pregunta. ¿Cuáles son los nombres de esos 1, 2, 3, 4, 5? Y las aparece automáticamente si selecciono 1 o si eligió 1, pan, la aparece acá 1. Si eligió 2, la aparece en 2. Si eligió 3, la aparece en 3. Entonces, son condiciones ya específicas y avanzadas que se le definen al formulario de acuerdo a la pregunta anterior. Una condición sencilla es esta, mira. ¿Padece alguna enfermedad que debamos de conocer? Si selecciono sí, automáticamente se me despliega. Esta por debajo tiene una condición simple. Vamos a verla acá. Vamos a verla en surbe, como te mencionaba. Indique cuáles. Mira que esa tiene una condición. Si la anterior pregunta fue que sí, aparezca. De resto, no aparezca. Y mira que las condiciones se establecen por esta parte. Y esas son los motos de condiciones menor que, igual a que. Esas son las fáciles. Estas son las súper sencillas. Las avanzadas pues ya vienen con expresiones regulares, que si dependiendo del cálculo matemático de sumar esta multiplicación de división que realizamos en las anteriores preguntas, haga esta pregunta. Si de arriba seleccionaron esta y abajo seleccionaron esta y la suma de ambas da 8, aparezca esa pregunta. Entonces ya empezamos a manejar expresiones regulares y expresiones matemáticas. Ahí ya es donde vienen las preguntas, tipo ecuación. Entonces, ya definimos siempre y cuando sea posible establecer condiciones para agilizar. Si yo selecciono no, no me tiene que aparecer nada. En cambio, imagínate que esto estuviera siempre abierto. Yo de diligencionario de mi celular o hasta de la misma parte del computador, pues se me convierte en algo tedioso. Realmente, no lo recomiendo. O tedioso o no. No diría ni que tampoco es fastidioso, como que visualmente no sería agradable. Para que me estén preguntando algo que yo dije que no. ¿Si ves? O sea, afecta la experiencia del usuario como tal. ¿Vale? Bueno. Entonces, mira, esto es un tipo de pregunta que son varios textos cortos. Entonces, afiliaciones, en vez de pasarlos por grupos, lo preferimos dejarlos en una pregunta nomás. Porque no vale la pena definir en grupos. Si yo defino un grupo es porque ya voy a tener más de cinco preguntas en el grupo. ¿Cierto? O sea, no digo afiliaciones, no. Estoy viendo que. Amisario de riesgos profesionales. Si acá tiene afiliación de riesgos profesionales, sí o no. Si selecciono que sí, pues obviamente todos nuestros colaboradores tienen afiliación. Si selecciono que sí, que indique dirección, dónde lo han tratado, si tiene problemas, etcétera. O sea, ya se expande un poco más, digamos, a un proceso de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya serían unas preguntas un poco más enfocadas, ya serían diferentes grupos, ¿no? ¿Qué otra parte dice acá? Bueno. Bueno, acá no establece las condiciones siempre que se pueda, ¿no? Realmente acá es define un formulario amigable, define un formulario adaptable a las nuevas tecnologías, define un formulario limpio. Como te das cuenta, acá ese formulario continúa con la imagen corporativa, o sea, no se deja a un lado la imagen corporativa, sigue siendo la presencia corporativa dentro del formulario, pero es muy importante que sea limpio. Algunos formularios realmente lo llenan con muchas cosas y sea estandarizado, sea un estándar. Por ejemplo, el tipo de fuente. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta a unos niños desde unas tabletas, pues yo le coloco preguntas grandes, con que las letras sean de colores, utilizar tipo de fuente Comic Sans, etcétera. Pero si yo hacerle preguntas a un perfil profesional, imagínate con una fuente Comic Sans, con colores, que esta pregunta sea un color, sea otro color, otra, pues no es nada profesional. Entonces, eso también va con respecto al público objetivo que vamos a tener nosotros para definir la estructura del mismo formulario. Entonces, tenerlo de una forma limpia, agradable, visualmente, sin cosas adicionales que no interesen. Algunas empresas o algunas corporaciones lo que hacen es cargo. Yo ya sé cuál es mi cargo. Y por acá abajo le colocan toda la descripción. Recuerde que su cargo ha definido de acuerdo al tipo una especie de ayuda. Si va a afectar de forma visual y notoriamente va a ser más el texto de ayuda que la pregunta, no lo coloquen, no es necesario, a menos de que la pregunta obviamente así lo considere. Un ejemplo. Un ejemplo. De acuerdo a la política de ISO, no sé, de IHS, bueno, la de ISO 9001, no es la más fácil, esto, de acuerdo a la política ISO 9001, numeral tal, usted. Y ahí le aparecen las preguntas o las opciones de respuesta. Abajo aparece la ayuda. Recuerde que el documento ubicado en tal lado, en tal numeral, indica lo siguiente, bla, 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 para que la persona se guíe. Ahí sí es viable una ayuda, pero una ayuda donde no es necesario entorpece la experiencia del usuario. Entonces, siempre hacerlo más simple, siempre hacerlo ligero. Recuerda que las personas ocasionalmente, por ejemplo, las encuestas de caracterización que son realizadas en campo, la Insurve lo puede, podemos funcionar de forma de fuera de línea. O sea, la Insurve tiene una funcionalidad que tú la descargas en el celular con una aplicación y puedes no tener datos en ese momento y cuando tengas internet, automáticamente te sincroniza los datos con la base de datos del servidor. Pero, ocasionalmente, cuando estamos en campo y tenemos 3G o tenemos solamente cobertura 3G, no nos interesa que nos cargue demasiadas cosas, no nos interesa que nos cargue imágenes, nos interesa realmente que seas muy ágil. Entonces, ese tipo de encuestas antiguas, en donde se cargaban con imágenes, la estructura de algo confusa, no era responsivo, no son responsivos, realmente ya están mandadas a recoger. Ya debemos de hacer formularios, encuestas muy responsivos, muy adaptables para diferentes tipos de pantallas y dispositivos. Algo que pasa acá con la Insurve, o es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, vamos a ver acá el F12. Entonces, el sistema debe estar en capacidad de adaptarse a diferentes tipos de pantallas y organizar las respuestas y preguntas, como te das cuenta acá, en esta parte, el tipo de preguntas a la pantalla del usuario final. Entonces, adaptarse automáticamente a este tipo de pantallas y dar posibilidades y funcionalidades adicionales son muy importantes. Bueno, algunas encuestas, cuando se está definiendo la estructura de algunas encuestas, por ejemplo, en esta, en esta encuesta, tiene una funcionalidad particular por más exigencias del modelo ISO. La Insurve, no conozco a nivel de profundidad las otras herramientas. La Insurve te permite generar un PDF, al finalizar, realizar una encuesta. Por ejemplo, si yo acá eligencio esta encuesta, vamos a, a eligenciarla, para que lo dividencias, vamos a, a colocar cualquier cosa acá, número de cédula, ok, mira, acá solamente son números, esos son dentro, la misma estructura de la encuesta. Imagínate que el, no sé, el analista, el analista de datos tenga esta pregunta dentro de su matriz, dentro de su formulación, como, como numérica, y acá aparezca campos o letras, ¿no? Un ejemplo. Edad, mira, por ejemplo, acá esto es un error. Esto es un error. ¿Por qué? Porque me está permitiendo colocar más de 100 años. Ningún empleado tiene más de 100 años. Entonces, yo acá, dentro de la misma configuración de la Insurve, entonces, eso es lo que uno debe definir dentro del proceso de la encuesta. Definir los límites. Si yo sé que no tengo empleados más de 100 años o más de 60 años, entonces, yo le coloco acá la, la lógica. Entonces, bueno, acá no es, esto es mostrar. Entrada, lógica máxima, valor mínimo, valor máximo. Valor mínimo nunca contratamos menor de 18 años, solo números enteros. Y valor máximo, coloquémosle de 60 años. Entonces, esto está dentro de la misma estructuración que uno hace las encuestas. Listo, el tipo de pregunta, la estructura de la pregunta. Entonces, acá ya sabemos que no vamos a tener una respuesta de más de 60 años. Y no vamos a tener una respuesta de menos de 18 años porque sería ilegal contratar a un menor de edad. ¿Vale? Entonces, valor mínimo 18, valor máximo 60. Vamos a cerrar esto acá. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros esta es una estadística real. Eso está dentro de la misma estructura de la encuesta cuando uno lo está realizando. Vamos a acceder acá, vamos a acceder. Vamos a volver a llenar la parte de edad. Vamos a llenar esta parte así rápido. Nombre completo, nacionalidad, acá nombre completo, nacionalidad, número de cédula, de fecha de nacimiento. Por ejemplo, acá esta. Esta fecha de nacimiento, esta pregunta ya estaría sobrando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo ya estoy escribiendo fecha de nacimiento, el sistema debe estar en capacidad de calcularlo por forma interna. ¿Vale? Hay una pregunta que es una pregunta tipo de ecuación, que la podemos cambiar acá. En edad, y que me haga pre... Solamente me pregunto, ¿esa su edad sí o no? Y ya. ¿Listo? Eso después yo efectivamente tengo que cuadrarlo. Lugar de nacimiento, obviamente acá. Edad, mira que acá la edad ya no me permite. ¿Sí ves? Entonces tengo que colocar máximo lo que me diga acá. RH, género, estado civil, número de hijos, acá es bla, 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 bla. Obviamente esa pregunta no es obligatoria, entonces la puedo colocar así. Tipo de vivienda, nivel de escolaridad, teléfono de contacto, acá solamente son números. Correo electrónico, mira. Correo electrónico tengo que colocarlo tal cual como un correo electrónico. O sea, la estructura de un correo la hace la validación. Afiliaciones. Listo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Entonces, las funcionales avanzadas que esas plataformas como Lensurby permiten, aparte de integrarse con muchas herramientas y hacer una analítica de datos más profesional, son estas. Cuando yo termino de realizar un formulario, automáticamente, de acuerdo a la plantilla que yo tenga definida, de acuerdo a la estructura que yo tenga definida para el correo, le automáticamente me envía, ya sea a la persona de recursos humanos, el PDF, o también se lo puede estar enviando a la persona que diligencia la encuesta. Entonces, ya viene de forma predeterminada toda la estructura, de acuerdo también al modelo del formato ISO 9001. Acá todavía no lo tenemos, todavía no se ha terminado de realizar la encuesta, o la estructura de la encuesta. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de actividades, ese tipo de estructuras, ese tipo de funcionalidades, cuando uno está dando una solución final para elegir también la plataforma, porque si nosotros nos piden, Fran, necesitamos que haga una encuesta de, no sé, de temperatura del COVID, pero no queremos pagar nada. Google Forms o Microsoft Forms, para de contar, utiliza una deslatable, no hay problema. No, Fran, pero es que también queremos que la persona cuando ingresa su número de cédula, y si nos volvió a visitar, cuando se le vuelve a ingresar con el número de cédula, haga un registro previo y se le actualicen los datos. No, ya no te sirve Google Forms, ya no te sirve Microsoft Forms, ya toca herramientas como la Insurve. No, Fran, es que queremos que el sistema automáticamente, después de que genere una respuesta, nos envíe el correo electrónico de si tiene o no tiene COVID. Ok, ya no te sirve Google Forms, toca soluciones como la Insurve. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos tener en cuenta, antes de la estructura de la encuesta que les mencionaba. Objetivo, el formulario público, objetivo, las preguntas, todo ese tipo de cosas nosotros debemos tenerlo muy claro, porque así mismo podemos seleccionar la plataforma, que nos salga económica, medianamente económica, gratis. ¿Sí ves? Entonces, eso depende mucho. Y pues, ya por terminar, y no por ser de últimas, menos importante, la protección de datos personales. Hemos visto que muchas empresas están empezando a realizar los formularios en Google Forms, en Microsoft Forms, que realmente no los considero mal, realmente no. Pero, dejan las respuestas abiertas. Entonces, cualquier persona puede llegar y obtener esa información. No es que me quedó fácil porque tenía que compartirlo con X, Y, Z, la cantidad de personas porque tenían 100 personas que acceder al formulario o ver las estadísticas, me quedó más fácil dejarlo público. ¡Ey, no! Las personas están confiando en eso. A menos de que sean encuestas de estudios de mercado, donde no se captura información personal de las personas. Si no son información personal, pues, no hay problema allí. Pero donde sí hay información personal, debemos de confiarle esos datos, o la persona que está eligiendo los datos, no los confían. Entonces, ahí es donde uno viene en el limbo, en donde uno piensa. Bueno, si utilizo las cuentas gratuitas de Google Forms, esas son fácilmente visibles a nivel web. Entonces, la cuenta gratuita no me va a servir de Google Forms. Ahí yo tengo que pasar al plan empresarial de Google. Pero si me paso al plan empresarial de Google, me cuesta, no sé, X, Z, cantidad por una sola cuenta y para hacer esas encuestas. Pero si la hago con otra herramienta, me sale más económico. Entonces, ahí es donde también entra un análisis de la situación, un análisis tecnológico, que ahí es donde también entra, puede llegar a apoyar el área de tecnología. Cuando los realizamos a través de formularios gratuitos, digamos, arroa gmail.com con nuestra cuenta, ponemos en riesgo no solamente la información de las personas, porque esos formularios y esas estadísticas Google está indexando. Ya hay muchos estudios, ya hay muchos enlaces donde dicen que efectivamente Google indexa eso y los publica. Ya tuvieron un problema hace algún tiempo sobre las estadísticas que estaban almacenando los formularios de Google. Pero tengo entendido que ya fueron corregidos. Porque a través de la misma analítica, a través de la misma código fuente, lo que hacían era sustraer los IDs de las hojas de cálculo y los atacantes solamente están en los IDs donde se almacenan la información y lo sabrían desde cualquier lugar, para de contar. Entonces, allí es donde la información del usuario final es muy importante. No solamente porque el usuario te la está entregando, valórala, te la está dando en confianza, entonces es muy confidencial, pero si llega a presentar algún problema, o sea, que el usuario está inconforme o quiere tener un problema o quiere beneficiarse de algún motivo, va a ir con una demanda y el afectado va a ser tú. O no, ni siquiera es tú, la empresa, si ves a la cual estás trabajando, o tu emprendimiento en el peor de los casos. Bueno, entonces esta información de protección de datos personales, siempre guárdala, siempre trátala con mucho cuidado, que sea una persona de mucha confianza dentro de la compañía, a la que lo trate, y obviamente saber y auditar cómo están utilizando esta información. Con el Insurbit tiene una ventaja que podemos saber quién descargó la información. Se le creó una cuenta al analista de datos y si el analista de datos descargó desde un computador o descargó la información desde otro computador no autorizado, pues, hey, ¿por qué descargases la estadística desde un computador que no es de la empresa? Son temas que uno entra a analizar y a profundizar allá. Bueno, no es más, quería pues obviamente, darle esas recomendaciones al momento de elaborar sus encuestas y sus formularios. Mantén una homogeneidad visual, mantén una organización visual, mantén una organización y una estructura adecuada a las encuestas. Realiza las preguntas que son, que sean muy concisas para que el usuario no se aburra. ¿Vale? Muchas encuestas que son más extensibles de lo normal aburren al usuario. Nosotros tenemos una encuesta de satisfacción que te quiero mostrar acá ya para terminar. No quiero hacerlo más largo. Vamos a ver si la encuentro por acá. que está integrada con la mesa de servicios de nosotros. Entonces, cuando el usuario responde y se cierra el ticket, o se cierra una solicitud, automáticamente se le está enviando un correo electrónico diciéndole, hey, mira, tenemos este correo, tenemos este caso. Esto califica nuestra atención. Vamos a dar un segundo, que la estoy acá buscando. Es un poco nervioso, no sé dónde está. La tenía lista y se me embolató. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Entonces, veamos esta. Esta es una encuesta que automáticamente, esto, si yo ingreso, vamos a ingresar así, sin nada. Esta accede automáticamente con los campos privilegiados. y acá, bueno, acá es porque está con el mismo navegador, entonces, me la toma ya. Me la doy de forma privada. Entonces, esta, acá viene con unos campos privilegiados porque yo tengo que preguntar al usuario cuál la solicitud relacionada. No tengo que preguntársela, antes de la tengo que mostrar, mira, nos estás calificando sobre esta solicitud y fuiste atendido por tal persona. ¿Sí es? O sea, no tengo por qué obligar al usuario a ir a buscar el ticket, ir a buscar quién lo atendió, o no. Automáticamente está en la capacidad de traer esa información. Y pues, obviamente, unas preguntas muy simples, muy al grano, una selección, un check, nada más, y si tienen alguna observación y ya, pare de contar, no es más nada. Como te hice cuenta, acá accede de forma automática, pero si acceden desde afuera, pues hay un problema que les va a pedir una contraseña. Y si la contraseña se la saben, pues no van a tener ningún dato relacionado. Entonces, si la persona desabla, la contraseña y accede directamente al formulario, pero el analista de datos ve que no hay una solicitud relacionada, pues quizá el analista descarta esa pregunta porque esa pregunta o esa respuesta no es válida. Entonces, ahí cae en la bolsa de preguntas no válidas o no satisfactorias. ¿Listo? Bueno, entonces lo que te quería mostrar que es fácilmente integrable son los temas que tú debes tener en cuenta al realizar una encuesta. Bueno, no es más, me despido ahora sí que pases buen día, buena tarde, buena noche. Así que nos vemos en un próximo textual. Hasta pronto.